La palabra es el diputado Nicolás del Caño. Diputada, usted tuvo todo el tiempo para hablar. Gracias, Presidente. Diputada, usted siempre tiene todos los minutos que requiere. Continúa el uso de la palabra, diputado del Caño. Mire, Ministro, la verdad que se hace muy complicado plantear alguna pregunta cuando hemos escuchado algo a lo que ya nos tienen acostumbrados, que es venir a burlarse, quizás no de nosotros, sino de todo el pueblo argentino. Quizás, ustedes recordarán, no hace mucho más de un mes estuvo aquí inaugurando las sesiones ordinarias. Mauricio Macri hizo un papel similar al del Ministro en el día de hoy. Yo creo que hay que tener un mérito para casi una hora y media, creo, de su exposición al inicio. Llegaba una hora y media sin nombrar la palabra inflación, sin nombrar la palabra deuda, FMI, salarios. La verdad que habló de la revolución de los aviones, del turismo. Yo creo que acá me parece que tenemos que ir a cosas que son las que realmente le interesan a la gran mayoría del pueblo trabajador. Este gobierno nos llevó al fondo, en realidad nos trajo al FMI, que hoy es el que digita y dirige la economía argentina, que si uno escucha lo que dicen y lo que están haciendo muy activos desde los funcionarios del FMI, ahora hicieron este nuevo desembolso bancando al gobierno de 10.400 millones de dólares, y plantean sus pronósticos, quizás el gobierno que le gusta escuchar a los especuladores, al FMI, siempre la parte del ajuste, porque podrían escuchar también los pronósticos, que son todos muy distintos a los que nos presenta siempre el gobierno, que nos dicen ya viene el segundo semestre, ya nos estamos recuperando, ya baja la inflación, siempre con la misma historia. Pero el mismo FMI dice más de 30 puntos de inflación, que va a crecer a dos dígitos la desocupación, que va a caer el PBI, y eso dice el principal aliado del gobierno. O sea, imaginemos que esto será obviamente mucho peor de lo que nos está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Una deuda que ya se hace impagable, pero no es un mecanismo nuevo este de endeudamiento de los organismos de crédito internacionales que, como lo hicieron desde los 80, permanentemente utilizan el mecanismo del endeudamiento como un chantaje. Después, esa deuda no se puede pagar, como esta deuda, que es impagable, son 214 mil millones de dólares en los próximos 3 años, gran parte de eso durante este año. Ya se habla de una renegociación por parte de los propios funcionarios del FMI, o sea, ha dejado trascender. También lo dicen sectores de la oposición, pero ya también se dijo que esa eventual renegociación con quien sea, con quien esté en el gobierno, será a cambio de lo que siempre plantean. Más ajuste, menos dinero para la educación, para la salud. Las privatizaciones en los 90, recordarán ustedes. También a costa de reformas laborales, reformas previsionales, eso es lo que hicieron en todo el mundo, lo que hicieron siempre desde los años 80, entonces ese chantaje constante de refinanciamiento, de estirar los plazos de pago a cambio de mayor ajuste. El permanente mecanismo para aplicar los ajustes del neoliberalismo contra los trabajadores y el pueblo. Pero quiero también plantear que sería, creo que una pérdida de tiempo seguir redundando en todos los datos de la pobreza, de la desocupación, que son terribles, por supuesto, porque usted, Ministro, dijo que estaba orgulloso de la gestión de este gobierno. O sea, usted está orgulloso de que haya más pobres, más desocupados, que se pulverice el salario de la clase trabajadora, para beneficiar a ese pequeño puñado de banqueros, especuladores y grandes empresarios a los que está llenando los bolsillos este gobierno. O sea, usted está orgulloso. Así que, bueno, no podemos, sería una pérdida de tiempo mencionarle datos que usted también conoce y de los que está orgulloso. Pero me parece importante mencionar también que esos 5 millones de pibas y pibes que hoy son pobres en la Argentina, este gobierno les está sacando el pan de la boca, como lo hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ha reducido las raciones de comida en las escuelas. Sí, han reducido las raciones de comida en las escuelas en el distrito más rico del país. Imaginemos lo que pasa en el resto, en el resto de las provincias. A esos millones de jóvenes que este gobierno les habló y les habla de la meritocracia permanentemente, pero sabe qué pasa, Ministro, la gran mayoría tiene empleos informales. Usted habló de Jujuy, lo bien que estaba Jujuy. 9 de cada 10 jóvenes entre 16 y 24 años en la provincia de Jujuy trabajan en situación no registrada o en negro, como se le llama. Más del 62% de los jóvenes en todo el país están en esa situación, que tienen empleo, están en esa situación. Entonces, usted nos viene a hablar de esto y no quiero dejar de mencionar que ustedes hablan de meritocracia, pero expulsan, expulsan a los científicos. Lo que está pasando en el CONICET, han expulsado el 83% de los inscriptos en la carrera de investigador, 83%, 2.100 despidos. Y hoy están protestando y nosotros queremos solidarizarnos con ellos. También, Presidente, me parece que hay que señalar aquí que esa juventud también, esa juventud que hoy no tiene, por ejemplo, para cargar la SUBE y muchos estudiantes tienen que dejar de ir a la universidad o a los terciarios, que con mucho esfuerzo, Ministro, con mucho esfuerzo, muchos estudiantes tratan de seguir estudiando, trabajan. Muchísimas horas, muchos de ellos, y no llegan a fin de mes. Bueno, muchos de esos jóvenes son protagonistas, han sido protagonistas de la marea verde por el derecho al aborto legal, protagonistas de las luchas en defensa de la educación pública. Esas nuevas generaciones, junto a la clase trabajadora, los jubilados, son los que van a poner fin a este plan del FMI, de este gobierno y los gobernadores que han sido cómplices de todas las medidas que se han llevado adelante. Y no hay otra salida que no sea comenzar por la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, acompañado de una serie de medidas de conjunto, como el monopolio estatal del comercio exterior, una banca estatal única, se mencionaba anteriormente, los créditos baratos para los pequeños comerciantes, para los pequeños agricultores familiares, para los trabajadores. Bueno, tenemos que terminar con la fuga de capitales, esa sangría que en los dos primeros meses del año significaron 3.000 millones de dólares por mes. Sí, esos recursos tendrían que estar al servicio de las grandes mayorías populares y no de ese pequeño puñado de especuladores. Y para finalizar, quería preguntarle, Ministro, porque... Diputado, estamos... Sí, ya termino. El verdadero escándalo de D'Alessio, Stornelli, si usted no cree que están encubriendo, tratando de defender a un fiscal que consideran propio, pidiendo el juicio político al juez Ramos Padilla, que está investigando justamente a ese fiscal por parte de Garabano, el Ministro de Justicia, quedó casualidad, no sé si usted piensa que es una casualidad que tenga su cargo como empleadas a la pareja y expareja de Stornelli. ¿Qué opina de lo que ha salido a la luz de que Garabano era quien indicaba cuáles tenían que ser las declaraciones de Farinha? Esto se lo digo porque este entramado de los servicios de inteligencia, sectores del poder judicial, del poder político, nosotros lo hemos denunciado siempre. Lo ha denunciado nuestra compañera Miriam Bregman en el caso de Jorge Julio López, en el caso del Proyecto X, de Balbuena, el infiltrado que ahora después de 5 años ha sido citado a declarar. Entonces queremos que nos conteste, Ministro, si usted considera realmente que esto se pueda llamar transparencia, como ha hecho siempre este gobierno. Para finalizar, Presidente, quiero preguntarle también si usted considera, si usted podría vivir, Ministro, si usted podría vivir con los 10.400 pesos que viven la mitad de nuestras jubiladas y jubilados que perciben la mínima de 10.400 pesos. Quiero saber si usted podría vivir con ese punto. Gracias, Diputado.